Es que el tema de depuración, nosotros hemos movido nuestras propias carnes en el Pirineo y, vamos, ha sido un hecho que nos ha dolido mucho y nos sigue doliendo todo lo que ha sucedido durante todo este tiempo. En el año 92 ya se plantea el primer proyecto de depuración en nuestro pueblo. En el año 92, la Confederación. Estamos hablando, yo creo, de muchos más años de lo que está haciendo la Desma. Cuando llega el gobierno de Alagón con su... Es algo que se habla hace muchos años, estamos hablando del plan. No, no, estoy hablando de un proyecto firme que tenemos en el Ayuntamiento. Cuando llega el gobierno de Alagón con su macro proyecto, a nosotros se nos proponen varias depuradoras en nuestro municipio, porque nuestro municipio es un municipio bastante grande, con bastantes núcleos de población, en las cuales se plantean depuradoras en núcleos de población que no hay gente. ¿Alguien ha pensado esto alguna vez? Es que yo, de verdad, se me cae la cara de vergüenza. O sea, escuchar esto se me cae la cara de vergüenza. Nosotros, yo, personalmente, recibí amenazas de dos señores que trabajan en la administración del gobierno de Alagón, amenazas para que firmáramos un convenio con el gobierno de Alagón. Amenazas de que nos iban a quitar todas las subvenciones si no firmábamos un convenio. En el despacho de la alcaldía de nuestro ayuntamiento. Yo me parece cuestiones vergonzosas. No fuimos al juzgado. Lo que hicimos es no firmar el convenio. Porque nos parecía vergonzoso lo que estaba sucediendo. Aparte de esas amenazas de personal que trabaja la administración, tenemos un caso de éxito en nuestra comunidad de Tónoma. Un caso que viene de todas las partes de España a conocer ese caso, que es el caso de Favara. Favara que ha construido una depuladora con muy poco coste de inversión y menos de mantenimiento. Porque no nos engañemos. Los métodos concesionales que estamos hablando, ¿qué ha pasado en Madrid con las radiales? Vaya terminando, por favor, señor. Las radiales, al final, la concesionaria no puede pagarlas y dice que se exime de seguir explotándolas. Al final, ¿quién la exume? En este caso, el Estado. ¿Pero qué pasaría con las depuradoras en los ayuntamientos? ¿Quién asumiría el coste de mantenimiento de depuradoras sobredimisionadas? Los propios ayuntamientos. Señora Díaz, ¿podemos su postura al respecto? Totalmente de acuerdo con todo lo que ha planteado el portavoz socialista. Nosotros nos alegró en primera instancia que se rompieran estos contratos. Es algo que ya habíamos dialogado con el Partido Socialista de cara al presupuesto del 2017. Habíamos hablado del plan de saneamiento. Se había discutido que era necesario, primero, que sepamos públicamente cómo se firmaron esos contratos. En cuáles son las condiciones y por qué se prorrogaron. Porque se van a rescindir contratos prorrogados sin ninguna explicación. Y luego, ¿qué se intentaran rescindir? Y ahora veremos por qué empieza el segundo culebrón de la película que hacen las empresas. Porque probablemente las empresas acuden a los tribunales. Y esto nos va a costar un pastizal. Un pastizal que nadie está señalando. Pastizal que se une a los 160 millones que nos obligan a devolver el Estado. Que veremos a ver el Estado cómo nos plantea devolverlos. Porque los teníamos y se decidieron gastar en otras cuestiones para hacer que las empresas, privatizando la construcción y la gestión de estas depuradoras. Aquí hay una trama que tiene muy mala pinta y que es importante que empiece la Comisión de Investigación para aclarar qué hay aquí detrás. Porque lo vamos a pagar con dinero entre todos a través de un impuesto. Señor Olíaca, Partido Dragones. No sé si alguna de las personas que hacen afirmaciones tan ligeras no se han gestionado, no se habéis gestionado. Digo, el plan de depuración, si hay amenazas de un funcionario... Amenazas. Yo he sido funcionario y nadie me ha presentado una denuncia. Bueno, yo, bueno, pues esas amenazas se llevan al juzgado. Estamos en un Estado democrático de derecho. Vamos a ver, primera cuestión. Ese plan, el dimensionamiento, llevaba firmas de técnicos. De técnicos. Segundo, déjame terminar, que yo no te he interrumpido. Segundo, llevaba firmas de la intervención. Tercero, llevaba firmas de los servicios jurídicos. Y cuando se licita un contrato, las mesas de contratación hay intervención, servicios jurídicos, técnicos. Llevaba firmas. De, precisamente, técnicos mundiales. Entonces, puede haber errores. Yo he gestionado. A mí en el edificio del Actur, el último edificio, tal. Puede haber errores, la empresa. Reformados. Pero, lógicamente, eso no se lo inventa uno. Presiona. Es decir, que se aclare todo, que se aclare radicalmente todo. Porque, claro, tú pones un ejemplo muy fácil. Favara, dime la población de Favara normal y la población tope. Porque he vivido algún caso de alguna depuradora donde, por los temas eléctricos, dice, vale, se diseña la depuradora. Se diseña la depuradora. Se diseña la depuradora. Luego, por el ramín, la depuradora hay que desplazarla fuera del municipio. Con lo cual, hay que expropiar, hay que llevar colectores. En tercer lugar, hay que llevar una instalación eléctrica que cuesta no sé qué. A veces, los desfases, siempre firmados por técnicos, son... Pero, ¿cómo puede un técnico que plantea una depuradora en un sitio donde no vive gente? Pero, en ocho años o en diez años, yo no he visto ninguna denuncia en un juzgado. Igual se fue el fallo, que deberían haber ido el tiempo. Gracias por ver el video.